Más a producciones, Más a producciones, simplemente lo mejor en audio y video. La reina de los Andes, Milú. Y en los carnavales hago lo que vieron. El presidente invitando a todo el público alrededor del año en este carnaval de 2018. La reina de los Andes, Milú. 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 La reina de los Andes. La reina de los Andes, Milú. 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 ¡Aquí está tu marido, el Joder! ¡Respetable público! ¡Empezando! ¡El Cardoal Joder! ¡Ey, ey, ey! ¡Aguien! ¡Gracias, mi señor, por los dos amores que tu encuentres! ¡Gracias, mi señor, por los dos amores que tu encuentres! ¡Regretes que está enllonga, siquiera me prende la ropa! ¡Y aquí lo usas que me quieres! ¡Aquí está tu marido, cuando me vayas tu vuelta! ¡Prescime la belleza, eres una caric카�ompas! ¡Vale! ¡Hazle las miedas, de un pe buttons de tu pie! ¡Prescime la belleza, eres una caricถ! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Sí! ¡Oigan los ríos de Obrino! ¡Y esos carnavales! ¡Eso es otro! El centro de San Isidro se hace presidente por aquí en las fiestas de carnaval ¿Eso cómo baila? ¿Y cómo se baila? ¡Así se baila! ¡Así se baila! ¡Así se baila! ¡Eso! ¡Gracias! ¿Dónde están los enteritos? La solterita de la Lama ¿Y también dónde están los solteros? Los solteros más arriba, ya Estos seguidos hay ni más A ver si ahora voy a hacer los cantabaleros Pero a ver si ahora nos está muerto ya ¿Qué son estos tíos hasta arriba? ¡Dios con balsas! ¿Cómo se baila? ¡Cándo se la vueltilla! ¡Baila el borde! ¡Marcando el pasito! ¡Dios con balsas! ¿Cómo se baila? ¡Vamos! Vamos aionar el borde Toca de la mota ¡És! ¡Ay que لا! ¡Gracias! y y y y y Y donde se encuentra el Taita Carnaval, vamos así bonito, hágale, hágale mover al Taita Carnaval. Y que te vives que lo siente el Seguicidro. Muy bien, son muy claves y estas ya. Vamos a ir abajo, aquí hay esto. Eso, con el Taita Carchito. Y la guitarrita, ahora lo sacará la guitarrita, vean. Al sacará esa guitarrita. No, no, no. ¡Gracias! 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 Saludos para Mása Producciones El cantador que está aquí compartiendo por ustedes ¡Viva el carnaval! ¡Arriba, arriba! ¡Pobre de suena! ¡Pobre de suena! ¡El monstruo de los Giktok! ¡Lixis Dixi! ¡Sí! ¡Yo no sé qué voy a hacer con mi loco corazón ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Déjame la bolita! ¡Déjame la bolita! ¡Gracias! 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 Carita Fiorra, sacrificiando la palabra, está contigo y colombiano nomás, ha sido bonito. ¿Qué ha dicho con la trama? Cuadra acá, llevándote las imágenes sur HD, eh. ¡Eso! Vamos a iriando los cintos. ¡Escary! Vamos a iriando los cintos. ¡Sí! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 las manos arriba y como se baila lo siente y como se goza échale si eso si goza el en la música dice eso vamos ahí si échale y como bailamos hoy es rubia rubia bailará rubia eso eso es la rubia peligrosa esa no es la rubia peligrosa vamos ahí dígame lo que dice oiga así lo vamos bailando estáis de carnaval por siempre nos sirve eso eso es la rubia vamos ahí si eso es la rubia es hermosita si si lo dice muchas gracias muchas gracias eso oiga sale con la cara del vecino dice si carnaval oiga carnaval a ver las manos arriba eso carnavalista viva carnaval a la vieja de mi suegra en el bolsillo pusiera a la vieja de mi suegra en el bolsillo pusiera cada vez que me recuerde en el hocico leña cada vez que me recuerde en el hocico leña oiga leño los días del carnaval las mujeres de este Chepo son como la visita Las mujeres de este jefe no son como nadie, monten uno, monten otro y luego me culpaban. Ahora en este carnaval, los días del carnaval. Todos estos nombres tienen un pecho, la ley, todos estos nombres tienen un pecho, la ley, y los cuentas nos daban, todito una porqué, y los cuentas nos daban, todito una porqué, a ver este carnaval, los días del carnaval. El arreglista, todos. Oiga, bueno, para el camisqueando. Oiga, bueno, para el camisqueando. Puesto de aplausos para el sector 3. Eso, vamos a seguir las manos arriba. Sí, sí. Eso, eso, vamos a seguir, ¿cierto? Sí. Eso, la mano arriba. Ay, que yo, ahí. Esa es la rey, la reinita. La reinita de País y Fidro. Es una mano arriba. Sí. Sí. Ay, yo, ahí, ese Camasito. Cómo los veres de Camasito. Sí. Vamos a seguir, se estábamos rindo. Este es el centro de... Felicidades el centro. Yo conozco. Sí. Vamos a seguir, se vamos rindo. Dos minutos y se llenan las coplas, dos minutos más y se llenan las coplas, cinco de baile, cinco de coplas, sí. Buenas tardes, buenas días, señores de autoridades, aquí vivimos del centro de la comunidad a saludables y a balanes, a busanos carabales. ¡Viva San Isidro! ¡Así se hace! Saludamos a la reina de esta bonita comunidad rusa, Angélica Zania, dice, muchas gracias, buenas tardes, bonita Navarro, por Dios, y solo por el carnaval, dice, ¡ja, ja, ja! ¡Vamos ahí! ¡Viva San Isidro! Saludamos a la reina de esta bonita comunidad rusa, Angélica Zania, dice, muchas gracias, buenas tardes, aquí vivimos del centro de la comunidad comunidad rusa, Angélica Zania, dice, muchas gracias, buenas tardes, aquí vivimos del centro de la comunidad comunidad. ¡Hueca, assists, familia, ajá! ¡De la comunidad comunidad! ¡La comunidad comunidad husa, ᴡ Muy buenas tardes, muy bien la comunidad San Isidro, comunidades que nos acompañan y autoridades presentes. Humildemente estamos representando al sector 4 La Loma. Qué bonito se siente, se vive estos carnavales y que jamás perdamos nuestra tradición, nuestra cultura, porque esto es lo que somos. Que viva el carnaval y que viva San Isidro. San Isidro. ¡Vamos a ir a la búsqueda! 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 ¡Gracias! 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 ¡Hola, hola, hola! ¡Ahora sí vamos a cantar a luz! ¡Suscríbete! ... ... ... Hueso pico rujo, a chupa y arrigri, churupi la siga No me tengo rumulo, hueso pico rujo, a chupa y arrigri, churupi la siga Dos de la carnaval, por mamá carnaval, al pino le juega, dale un garote Dos de la carnaval, por mamá carnaval, al pino le juega, dale un garote Dos de la carnaval, por mamá carnaval, por mamá carnaval, al pino le juega, dale un garote Dos de la carnaval, por mamá carnaval, por mamá carnaval, por mamá carnaval, al pino le juega, dale un garote Pásale los juntos, papas y carnaval, la fiesta de todos, hombres y mujeres, pásale los juntos. Con mi guitarita, con mi amorcito, con mi garrochita, con mi golecito. Con mi guitarita, con mi amorcito, con mi garrochita, con mi golecito. ¡Qué bonito que se disfruten nuestros carnavales! ¡Mis amigos de San Vicino de Molín! ¡Vamos arriba bailando y gozando! ¡El bubito va a salir de la calle! ¡Arriba las palmas que sueñan las anas que salen! ¡Elevon para las huesas, ¡Vamos arriba bailando y gozando! Se viene al escenario el único, él es Fernando Sarcón. Sonido, 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 sonido. Hola, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Micrófono, sonido, 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 sonido. Un poquito más, un poquito más, por favor. ¡Sai, Isil, ¿dónde estamos? Cosititas pasadas, hay que olvidar, solo uno presente, hay que olvidar, ¿Cómo se escucha? Cosititas pasadas, hay que olvidar, solo uno presente, hay que disfrutar. ¡Como ese! ¡Ele! Mañana, mañana, desde el lugar, todo lo que has hecho. ¡Se escucha! Mañana, mañana, desde el lugar, todo lo que has hecho, tendrás que pagar. ¡Él es el único! ¡Juan Carlos! ¡Vamos allá! András, DJ. ¡Ele! 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 Hola, hola, hola! ¡Ele! 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 Una vez más, con el permiso y la veña de cada uno de la gente de acá de San Isidro. Empezamos este evento Empezamos los carnavales Yo quiero ver a la gente más alegre Donde se encuentra la gente más alegre Alzamos la manito arriba Alzamos la manito arriba Así, así, así me gusta a mí Del hermano Porque empezamos Y con esta batita Donde se encuentra la gente del fondo Alzamos la manito arriba Sí Y quienes festejamos los carnavales Donde se encuentra la gente Quien festeja los carnavales Ahí Sí Ven que cantamos Abre la puerta Mamita Que tu amor ya llegó Si no me abres Soy la puerta Llorará mi corazón Abre la puerta Mamita Que tu amor ya llegó Si no me abres Soy la puerta Llorará mi corazón No me abres Libre Quien festeja los carnavales Gracias.